Esto es una edición de la carrera de fútbol de Diego Alejandro Córdoba Herraez. A nivel de selección, la primera fotografía es un campeonato sudamericano en Colombia y en Brasil. Luego, Diego Alejandro Córdoba Herraez es parte del equipo principal de la UTE de Quito, equipo profesional que participó en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Aquí un video de un gol en segunda categoría.